Mientras estudia filosofía y letras en su ciudad natal participa en varias funciones de teatro universitario. Su incipiente vocación artística encuentra cauce profesional con las películas de Tirambo, de Gonzalo Suárez y El Hueso, de Antonio Jiménez Rico en 1967. Cursa estudios en la Escuela Oficial de Cine y perfecciona su técnica teatral a la vez que trabaja en numerosos espacios dramáticos de televisión española y en series como Los Camioneros, de Mario Camos y El Pícaro, de Fernando Fernán Gómez. Su paso por el cine a comienzos de la década de 1970 se reduce al espagueti western, El sol bajo la tierra, El bandido mal pelo, y películas de escasa proyección que únicamente resaltan su fotogenia y su rotunda belleza. Luis Buñuel aprueba su participación en La Vía Láctea, 1969, pero el sindicato de actores francés lo impide por tratarse de una actriz desconocida. Su colaboración con Gonzalo Suárez continúa en El extraño caso del Dr. Fausto, 1969, La regenta, 1974, y Parranda, 1977.